y pues esta vez me encargaron el sombrero del sombrero loco les invito a que me acompañen a ver el procedimiento quédense conmigo hasta el final Hola que tal bienvenidos a un vídeo más de creativate con Dani yo soy Dani García y vamos a comenzar con el sombrero vamos a utilizar un rectángulo o una tira de foamy de 6 milímetros de 75 centímetros por 35 de ancho o de alto en este caso porque este va a ser el alto del sombrero le vamos a cortar de un lado 9 centímetros y le vamos a hacer el corte sesgado vamos a ponerle en ambos lados el pegamento de doble contacto y vamos a unir los dos bordes le estamos cortando estos 9 centímetros porque queremos que quede en cono entonces por eso le vamos a cortar estos 9 centímetros y ahorita ya le estoy cortando aquí el exceso lo que queda chuequito vamos a tratar de que la parte de abajo quede perfectamente bien alineado porque con eso nos vamos a basar para hacer el... este... vamos a medir 30 centímetros para que la parte de arriba también quede bien alineada y no nos quede todo chueco ok los 35 centímetros son la base y de ahí vamos a ir recortando a como nos acomode aquí le estoy marcando cada 5 centímetros le vamos a ir haciendo una marca y después con una escuadra le estoy marcando 13 centímetros pero estoy utilizando la escuadra para que queden los cortes exactos ok de esta manera vamos a cortar cada línea y así nos va a quedar ahora vamos a cortar un círculo de 34 centímetros de diámetro o 106 centímetros de circunferencia le vamos a echar pegamento de doble contacto y lo vamos a dejar que seque mientras tanto aquí en las tiras antes de echarle el pegamento vamos a hacerle un corte sesgado para que ese corte o esa orilla este... quede pegada a el círculo que... al que ya le pusimos pegamento la parte de abajo a donde va a entrar la cabeza la vamos a ir cortando dependiendo del tamaño de la cabeza obviamente del cliente, del niño, del joven de quien se le vaya a poner el sombrero estos 30 centímetros son como base a mi al final me quedaron como de 24 centímetros 22 aproximadamente de alto aquí le vamos a ir pegando y vamos a ir distribuyendo bien nuestras tiras para que quede el mismo espacio entre una y otra y de esta forma le estamos dando la forma al sombrero para que quede en la parte de arriba más abierto ahí le vamos a apretar bien para que quede ahora vamos a cortar en la parte de abajo vamos a poner este... acortar un círculo y le vamos a dejar 11 centímetros de copa y lo vamos a pegar ya que este nuestro sombrero armado vamos a utilizar un pliego completo de foamy negro de 2 milímetros y lo vamos a ir calentando y arrugando de esta manera lo que queremos es que se vea como de piel de tela ya ven que el sombrero del sombrero loco es de tela bueno pues vamos a hacer ese efecto pero en foamy lo único que va de tela es la cinta en color coral que lleva atravesada de ahí en fuera todo absolutamente todo es foamy así vamos a arrugar todo, 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 todo lo que podamos todo el pliego mejor dicho yo ocupe este pliego y aparte corte el círculo que va en la parte de arriba del sombrero también eso lo hice aparte porque fue lo único que me hizo falta ahora vamos a medir aquí lo que es la copa y le vamos a dejar 3 centímetros le vamos a... como mide 11 le vamos a cortar de 22 centímetros más 3, 25 centímetros ¿por qué? porque está arrugado nuestro foamy entonces eso hace que se encoja un poquito más y vamos a ir pegando de esta manera como el sombrero es muy grande a pesar de que subí la cámara todavía se ve poco espacio espero que vayan entendiendo lo que voy haciendo aquí no ocupo moldes porque como se podrán dar cuenta están muy grandes las piezas y va a ser un poquito difícil sacar los moldes y después que ustedes los saquen a escala entonces por eso mejor les doy las medidas directamente para que con esas medidas ustedes saquen su sombrero sin problema vamos a pegar primero toda la copa y después vamos a... no, es el ala y después toda la copa aquí no me di cuenta de que ya no estaba grabando pero con pintura verde le di un cepillado a todo el sombrero después le oscurecí un poco y le di otro cepillado vamos a esperar a que seque y después le vamos a dar una pasada otro cepillado con pintura acrílica en bronce por todo, todo, todo el sombrero de esta manera si te está gustando déjame un comentario y dime de qué parte del país o del mundo nos escribes y qué te parece esta técnica que por cierto la aprendí de mi mamá saludos María del Carmen que me está escuchando aquí mi mamá la fofabuela y bueno vamos a ir cepillando respetando los pliegues es decir no vamos a meter la brochita el pincel el cepillo en... entre los pliegues sino que así directo aquí vamos a cortar unas piezas unos circulitos unas gotitas que nos van a servir para los adornos aquí la cámara se me movió más y no se ve tanto pero le puse unos alambres de 20 25 centímetros aproximadamente de largo y le fui poniendo aquí las piezas y esta va a ser nuestra decoración ya que estén las vamos a acomodar y las vamos a ir pegando una a una de esta manera nos vamos a ayudar con el pegamento de contacto y bueno ya que hayan quedado le vamos a poner una tela yo tengo raso tenía raso en color coral y le pegue de esta manera con silicón y así quedó ahora otro pedazo nada más le quemé las orillas para que no se deshilache le hice un nudo y se lo pegue esto es para que sea más fácil para que no se les complique tanto hacer el nudo directo yo lo hice aparte y fue más fácil lo único que nos queda es hacer una tarjeta este pedazo de foamy yo lo corte así con la mano no lo utilice tijeras para que se le diera un efecto de papel viejo y lo sombrie con sombra o pintura acrílica negra ahora nada más le vamos a poner aquí el número 10 la diagonal 6 que en realidad no sé qué significa pero así está en la imagen del sombrero se la vamos a pegar y y listo así queda nuestro sombrero espero que les haya gustado si es así regalenme un me gusta un comentario una reacción ayúdenme a compartir si no se han suscrito les invito a que lo hagan es súper facilísimo no les cuesta nada ah por último por último con la pistola de calor le este caliente aquí al ala y le di forma fue lo único que me faltaba y así queda nuestro sombrero espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video adiós chau chau